La exposición Los últimos Carpetanos, que se puede ver en el Museo de Alcalá de Henares, cuenta sencillamente cómo era la vida cotidiana de la gente de la Comunidad de Madrid, en una comunidad de finales de la Edad del Hierro, hace 2.200 años. La vida cotidiana significa saber cómo era la ciudad en la que vivían, cómo eran las casas, qué comían, cómo organizaban la vida y, por último, asomarnos a qué creencias, qué ideas tenían sobre el más allá. Las piezas que se pueden ver son el resultado de 11 años de investigación en el yacimiento. Eso significa que hemos podido recomponer un conjunto, por ejemplo, de vasos cerámicos extraordinarios con unas decoraciones figuradas muy bonitas e interesantísimas. El vaso de los caballos lo hemos convertido en el emblema del yacimiento. Hay una placa de bronce con unas figuras de buitres y de ciervos que conectan más allá con el mundo cotidiano que también tiene una extraordinaria importancia. Para el dinero que se acerque a ver los últimos Carpetanos, se podrá quedar extrañado y al mismo tiempo impactado por darse cuenta de que, sencillamente, los Carpetanos son nuestro antecedente histórico más próximo. La exposición comienza por un primer módulo en el que contextualizamos cómo era la península ibérica a finales de la Edad del Hierro. A continuación entramos en el área de la Carpetania, la antigua Carpetania, el Valle Medio del Tajo. En un tercer módulo se presentan los métodos de investigación arqueológica que hemos utilizado a lo largo de estos años y de esas formas de vida y de formas de subsistencia pasamos al último módulo que es el que está relacionado con la vida espiritual, los enterramientos que no hemos encontrado en el llano pero se enterrarían como el resto de los Carpetanos.